Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras al decir sin lavar los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos siguiendo la tradición de sus antepasados y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones además hay muchas otras cosas y prácticas de las que están aferrados por tradición como el lavado de los vasos, de las garras, de las vajillas, de bronce, de las camas entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús ¿Por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados sino que comen con las manos impuras? Jesús le respondió hipócritas Bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la escritura que dice Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí En vano me rinde culto Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir la tradición de los hombres Y Jesús llamando otra vez a la gente les dijo Escúchenme todos y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre Porque es del interior del corazón de los hombres De donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios La avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades La envidia, la difamación, el orgullo, el desatino Todas estas cosas malas proceden del interior Y son las que manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, hoy estamos ya en este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario Y como siempre nosotros sabemos muy bien que el Señor nos va exigiendo Y va apretando un poco el torniquete con nosotros La semana pasada hemos concluido y hemos cerrado con el Evangelio de San Juan Cinco domingos, el 17, 18, 19, 20 y 21 Hablando Jesús el pan de vida El centro de la vida del cristiano en su seguimiento La secuela es el comer El comer, el manducare El comer significa el alimentarse de los preceptos De los mandamientos De la propuesta del Evangelio de Jesús El pan de vida Sobre todo en ese domingo 20 Se había presentado el Señor Que nos habló y el mismo, ¿verdad? Se presentó y definió su propia vida Yo soy el pan de vida Y solamente si comen de este pan Y beben de esta sangre De este vino Que soy yo mismo Ustedes pueden tener la vida eterna Upean de dice entonces solamente Yaja Upepeña forma la fila Yaja Uangua hostia Sino que comer, beber, el cuerpo, la sangre de Cristo Es justamente vivir los mandamientos del Señor Eso, así de claro y de sincero, queridos hermanos Por eso es que después, el domingo pasado Cuando concluíamos Dice que muchos comenzaron a dejarle a Jesús Que duro este lenguaje ¿Quién puede verdaderamente vivir y seguir al Señor? Y claro, muy difícil Y también eso podemos decir Oye, nuestra realidad Qué duro es este lenguaje Queremos seguir robando Queremos seguir siendo deshonestos Queremos seguir dejando al país en la pobreza Queremos seguir organizando nuestra política Así como nosotros queremos De acuerdo a nuestros intereses De acuerdo a nuestros intereses No nos importa que a los otros les coma michi Nada se interesa a ellos, ¿verdad? Con tal de que yo, mi empresa, mi gobierno, etc. A nosotros, los amigos ¿A qué? Oren o ínagos Y que tú dentro de poco no nos ve Y tenemos que procurar, ¿verdad? Y hacer de todo un poco Para mantenernos en lo nuestro Queridos hermanos, qué triste, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor justamente Hoy nos vuelve a proponer a través de San Marcos Jesús llamando otra vez Les llama a todos ¿Qué es seguir la vida cristiana? Les llama y les dice Escúchenme todos Y entiéndanlo bien Ninguna cosa externa que entra en el hombre Puede mancharlo Queridos hermanos Queridos hermanos Y después comienza una lista Ñandellara este día Hoy Triñaneca Ánila y diccionario Loicualaya Ñandellara Ñponuje Ñandellara Miren Dice ¿Qué es lo que puede mancharla Y hacerlo impuro al hombre? Que nosotros sabemos Es decir ¿Qué es lo que al hombre le lleva a la irresponsabilidad? ¿Qué es lo que al hombre le lleva a la corrupción? Y a vivir Y a procurar solamente desde su egoísmo Lo que a él le interesa ¿Qué es lo que le lleva? ¿Qué es lo que lo hace impuro? Es el interior de su pensamiento Es el interior de lo que nosotros comenzamos a maquinar desde adentro Del corazón de los hombres de donde provienen las malas intenciones Las fornicaciones Los robos Robos al Estado Los homicidios Los adulterios La avaricia La maldad Los engaños Las deshonestidades La envidia La difamación El orgullo El desatino Trece o muñeña de goave Trece o muñeña de Todas estas cosas proceden del interior del hombre Queridos hermanos Quiere decir que nosotros nos sentamos A organizar A ver a quien le vamos a poner Fulano, fulano en mi equipo Porque P.A. Y valen a los mundanos P.A. y 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 p.A. etc. Porque todos entendemos Todos sabemos Todos sabemos Ahora la cuestión es Mirar, entender, saber Qué es lo que Dios nos está pidiendo Y si nosotros decimos que somos cristianos Nosotros decimos que estamos en este camino De la vida de Dios Entonces comencemos Entonces comencemos Del corazón Del interior del hombre De donde provienen Las malas intenciones Las fornicaciones Los robos Los homicidios Los adulterios La avaricia La maldad Los engaños Las deshonestidades La envidia La difamación El orgullo El desatino Trece cosas Queridos hermanos Pidamos esta gracia al Señor Que podamos entender Y sobre todo Que podamos poner en práctica Los mandamientos Y las reglas de Dios Que así sea Que así sea